¿Sabían que el hombre responsable de la serie Los Simpsons ganó un Oscar como Mejor Director? Es un poco difícil de explicar, pero la historia es más o menos así. James L. Brooks es un productor y director. Antes de dedicarse al cine, Brooks escribió una gran cantidad de guiones de series de televisión como Taxi y Lugrand. Es un tipo de televisión. Después hizo películas muy exitosas y le vendió a la Fox la idea de hacer Los Simpsons. Y lo del Oscar, me preguntarán ustedes. Es que en 1983, Brooks se llevó el premio a la dirección, al guión adaptado y a la mejor película por La Fuerza del Cariño, Terms of Endearment, el melodrama acerca de la relación entre una madre y su hija. La Fuerza del Cariño, además, le dio estatuillas a Shirley MacLaine como Mejor Actriz y a Jack Nicholson como Mejor Actor de Reparto. Para mí es genial pensar que el personaje de Nicholson no existía en la novela original y que Brooks lo agregó al guión. Justamente, el libro en el que está basado el film fue escrito por un señor muy, muy interesante que se llama Larry McMurtry. Muchos de sus bestsellers han sido llevados a la pantalla grande, incluyendo, por ejemplo, Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña, la película sobre la relación amorosa entre dos vaqueros que tantas polémicas desató hace ya cinco años. También es interesante que ninguno de los tres actores principales, ni MacLaine, ni Nicholson, ni Deborah Winger, que hace de la hija, fueron las opciones originales de Brooks para los roles y, sin embargo, hoy es imposible pensar en nadie más para estos personajes. Y les doy un dato. Si miran bien a Winger, piensan que solo unos años antes, tres o cuatro años antes, hacía de la princesa amazona hermana de Linda Carter en la inolvidable serie de televisión, La Mujer Maravilla. Es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Por una suma inacabable de anécdotas, Terms of Enirment es una de las 50 películas que deberías ver antes de morir.